hola virgo virgo cómo estás te traigo tu lectura general traigo un nuevo tarot virgo espero que te guste comentame qué te parece puedes colaborar conmigo a través de cafecito también que me sirve mucho para ir evolucionando de a poco y bueno virgo vamos a ver esta lectura con este tarot dancing in the dark a ver qué energías trae virgo bueno vamos a ver qué energías tenemos para virgo bueno virgo me parece que en las lecturas anteriores por lo que recuerdo virgo hay mucha gente de virgo no todos por supuesto si no te resuena soltalo que canalizan mucho las energías trabajando ocupándose en algo creo que ya en una lectura anterior había retado mucho un virgo que le decía no todos trabajar ya pasó de moda estar ocupado siempre entonces viniendo del cuento anterior que ha logrado igual tus recompensas no esto es lo interesante lo que me gusta de esto de que más allá de que por ahí a veces yo diga bueno no te estreses no te pase de estrés es muy interesante tenerlo en cuenta porque cuando uno trabaja mucho tiene resultados y todo que es algo que como virgo es un signo de tierra le gusta realmente recibir entonces bueno no pasarse de rosca es muy importante y sigo sosteniendo el mismo mensaje virgo pero bueno tener en cuenta que se puede canalizar haciendo actividades que no tengan que ver con el trabajo por ejemplo en deporte andar en bicicleta esas cuestiones a tenerlo en cuenta porque es algo que se sigue sosteniendo este mensaje si en el trabajo como te decía hay mucha energía de acción de concretar lentamente pasito a pasito las cosas es un mes en el cual si trabajas por objetivos lo vas a lograr vas a tener algunos triunfos a nivel económico sobre todo virgo pero me parece que digamos si está espectacularmente aspectado en el tema del trabajo el tema de no pasarse de rosca eso es importante también creo que es un momento en el cual van a tener mucho mucho interés o te van a interesar o te vas a fijar más en tus compañeros o puede pasar de que consigas nuevos colegas dentro de lo que es el ambiente laboral y es muy importante el tema de la mentalidad como te decía de poder distinguir los pensamientos dentro de uno para no estresarse ni pasarse de rosca y el tema de la soledad o el tema de la introspección también es un tema en esta lectura virgo acá en el pasado se ve como una energía de pasar de estar súper súper activo o activa o aguerrido a pasar a estar bastante aislado o aislada bueno a principio de año mucha gente tuvo cobi también un micrón por ejemplo entonces bueno puede haber sucedido esto si me parece que hubo algo de eso con el tema de la salud sobre todo sabes que también puede ser re frío o cosas con buena nariz o alergia una gripe algo así puede ser que haya sucedido que en la cual virgo se ha tenido que poner en reposo literal reposo literal pero bueno ya hay una recuperación también atención con el tema de la salud también no sea cuídate y prevenite obviamente de los refrios también el clima todo eso no si no te pasó todavía pero se ve como que en el pasado como que se viene de esa cuestión lentamente se recobra otra vez esta fuerza hay una pareja presente acá en acá hay energía de pareja muy presente hay una energía femenina de fuego que puede ser sagitario leo aries y una energía masculina una persona que vibra con seguridad material con lo que es físico pasión me encanta virgo porque hay como una pasión luego de ese alejamiento de ese enfriamiento de ese exceso de pasarse de rosca entonces creo que se da vuelta la cuestión igual cuidado virgo si estás solo sola porque tal vez puede ser que pases por algunas aventuras también no se ve como pasar de estar aguerrido y frenar alejarse meditar volver lentamente vuelvo a luchar por esta relación puede ser también atención si estás vibrando energía masculina virgo puede ser que haya varias personas acá varias mujeres también y si sos mujer si está viviendo energía femenina puede ser que haya hombres si estás sola por ejemplo de signos de aire como puede ser géminis acuario libra o de fuego leo sagitario aries y también sabes que siento más allá del tema de los signos porque hay muchos signos realmente de tierra de fuego de aire siento como que hay una variedad de energías o sea como que se pasa de estar súper quieto a súper activo con mucha pasión y creo que esta pasión está muy enfocada en los objetivos en el trabajo sobre todo y creo que también se mantienen algunos secretos guardados vivo a mí me gusta hacer las lecturas directas para el signo no lectura de espejo como hacen la mayoría así que creo que virgo está en esta de decir bueno tengo este proyecto en mente voy a luchar por esto bueno tengo esta persona en mente no tengo este plan en mente voy a luchar por esta persona silenciosamente silenciosamente a por los cambios yo creo que también si venís hace mucho tiempo con situaciones de gente que va y que viene pero que no se queda con ninguna seguridad por seguridad misma virgo va a estar tomando decisiones atención la energía masculina de virgo hay dos personas diferentes dando vueltas hay gente joven hay gente grande hay gente todos los signos hay mucho mucho movimiento tal vez sean simplemente amigos o socios pero si virgo es un mes que va a ver mucho movimiento de personas y a la vez también que vas a tener que guardarte de cierta manera de algo atención el tema de la salud cuídate mucho porque digamos hay algo o el exceso de guardarse perturba un poco la mente y el exceso de salir te puede traer contagios o esas cosas así que hay que medirlo digamos de cierta manera no pero bueno hay una energía de introspección también de enfocarse demasiado en los proyectos y de no tener muchas ganas de sociabilizar tal vez por estar muy guardado en tu mundo en tus proyectos te pasa algo que te impide avanzar en ciertas relaciones o decidís que alguna relación se termine para avanzar por otro camino mejor por otra opción yo creo que virgo está pensando seriamente en el tema de la pareja hay común despertar digamos en el tema pareja sentimental como que te das cuenta de algo de tu pareja mira otra vez la rueda de la fortuna dos veces están las ruedas eh dos veces virgo así que este mes hay cambios cambios rápidos cambios rotundos lo que venía rápido que vos decías uy que estancado que está esto posiblemente eh cambie eh lo que venía oculto puede salir a la luz la persona que no sé que estaba ahí dando vueltas te enteras de algo pasa algo acá virgo clave clave eh que hace que la cuestión cambie que lo que iba de a poquito que de repente avance como un huracán y bueno pero igual de todas maneras a ver vos vas a buscar a toda costa tu tranquilidad o sea vos estás meditando seriamente en encontrar cosas que te den seguridad o sea por ahí rápidamente te pones introspectivo introspectiva para salir de una situación caótica puede ser también pero cuidado porque eh vas a tener que estar muy enfocado en el trabajo creo que eso es el tema acá que hay mucho enfoque en el trabajo y pocas ganas de relacionarse con los demás entonces eh si hay responsabilidad vas a tener recompensas porque se ve muy bien aspectado en el tema económico pero también eh creo que hay enfoque también en el tema de si tenés familia por ejemplo hijos eh pasa algo en la casa en el hogar en la familia en los hijos nietos algo en los lazos directos que por ahí alguien tiene que tomar una decisión de no sé de irse de viaje o enfocarse en un nuevo proyecto cuidado cuidado con el tema de las peleas porque puede ser que ahí se da el cambio si en el tema de familia eh vos hay algo que va a cambiar pero para mejor tal vez ahora no te des cuenta tal vez eh te des cuenta más adelante Virgo pero bueno es muy importante que si sentís las las ganas de descansar de frenar un poco de alivianar el peso y todo muy bien aspectado tal vez tengas que cortar con algo o tal vez tengas que salir de la apatía lentamente eh hay un movimiento de buscar caminos más prácticos más almoñosos más sólidos más seguros como que lo que se te ofrece a veces no te gusta tanto eh y bueno si estás vibrando en energía femenina hay una persona de signo de tierra cerca tuyo que no está con la mejor de las ganas no está con la mejor de la voluntad o si vos estás trabajando mucho puede ser que a vos te pase eso ¿no? así que Virgo bueno ya te digo excelente mes igual porque si vas a trabajar vas a tener recompensas cuidado porque pueden pasar cosas de golpe en el tema de familia y muy bien aspectado para volverse a comunicar con amigos con amigas proyectos creativos proyectos laborales el amor la pareja conocer a alguien si estás solo también analizar muy bien las opciones pero buscar algo que te de tranquilidad y seguridad así que Virgo espero que te haya gustado compartir comentame y bueno nos vemos en la próxima